Hola, buenas tardes. Desde SerenityMarkets.com le habla José Luis Cárpato. Son las 2 de la tarde en nuestra crónica de media sesión de hoy. Las bolsas europeas y los futuros americanos en el Globex siguen bajistas, como lo han estado todo el día y además más o menos en la misma proporción, alrededor del 0,5 al 0,7% tanto las bolsas europeas como los futuros en el Globex. Destaca también la libra, que está cayendo 0,40% por los nervios normales, debido a que mañana es la votación del plan B de Theresa May en el Parlamento Británico. Los bonos, curiosamente, también están bajando, no están actuando como valor refugio por la caída de las bolsas, están subiendo las rentabilidades y bajando, por lo tanto, las cotizaciones. Según dicen los expertos, el movimiento viene de Estados Unidos y los bonos europeos están contagiando de la subida de rentabilidades de Estados Unidos, debido a que los operadores no ven nada claro el tema del cierre del gobierno y otros factores. El oro sube 0,10% y el petróleo está bajando 1,88% tras un dato de aumento de las prospecciones petrolíferas en Estados Unidos. Esto está perjudicando notablemente al sectorial de petróleo, que está cayendo 1,23%. El sectorial de materiales básicos está cayendo 0,44%, un poco contagiados por el desplome de la minera Vale en Brasil, está cayendo más del 20% en preapertura, aunque algo compensado todo este tema por la subida del mineral de hierro, que ha tocado máximos de muchos meses hoy en China. Todo esto viene del gravísimo accidente que ha habido en Brasil, donde se rompió la presa de una mina de hierro de Vale y ha provocado numerosas pérdidas de vidas humanas y graves daños materiales. En general seguimos como esta mañana, la desconfianza hacia todas las grandes citas que hay esta semana, Reserva Federal, tenemos resultados de Apple mañana, por ejemplo, tenemos lo del Brexit, tenemos las reuniones entre Estados Unidos y China, demasiadas citas importantes y hay mucha precaución. Además, los malos datos macro de China de esta mañana pues están pesando lo suyo y por si fuera poco, pues Caterpillar, que es un valor al que el mercado le presta mucha atención, porque es un valor con mucha exposición a los países emergentes y sobre todo a China, pues ha dado resultados y ahora mismo está cayendo un 4% en preapertura, lo cual pues no anima precisamente el cotarro. En otros sectores a destacar tenemos los bancos, que están cayendo 0,98%, difícil con ese sector tan importante cayendo, pues el que podamos remontar y en general vemos que la bajada es bastante general, tecnología también menos 0,97% y solo se salva un sector que es el de Telecos. Gracias y hasta luego.